Estamos en la sede de Ferro viendo la final del Abierto de Buenos Aires en la tercera categoría. Mariano de la Mota se enfrenta a Guillermo Garma. Estamos viendo un partidazo del primer set a 2 a 2. Ahora es Guillermo quien está con el saque. Repetimos la final de tercera de Buenos Aires. Mariano de la Mota enfrentándose a Guillermo Garma. Mariano de la Mota enfrenta 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 a Guillermo Garma. El último final de la vida de Buenos Aires en la cárcel de la Teoría, Mariano de la Mota y Guillermo Garma, en el circuito de Medellín.